Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, Nueva Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 1 de julio 2018. Tema, Dios. Texto de oro, Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Lectura alternada, Lucas y Mateo. Si yo os digo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pida pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará un serpiente? ¿O si le pida un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas davivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mas, tú, cuando ores, entra en tu alcoba, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lección Sermón La Biblia Isaías Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Salmos Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familias a los solitarios. Él saca a los aprisionados con gríos. Aunque mi padre y mi madre me dejarán con todo, Jehová me recogerá. Ezequiel Porque así dice Jehová el Señor, He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. ¿Cómo reconocer su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día de nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en delicados pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré descansar, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré a la enferma. Más destruiré a la engordada y a la fuerte, y no serán más por presa a las naciones, ni las fieras de la tierra los devolverán, sino que habitarán seguros, y no habrá quien los espante. Mateo Entonces habló Jesús a la multitud, y a sus discípulos, diciendo, Y no llames vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo, si no os volvéis y os haces como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que se humillaré como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice, porque el hijo del hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece, si un hombre tiene cien ovejas, y se descaría una de ellas, no deja las noventa y nueve, y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre, que está en el cielo, que se pierda uno de estos pequeñitos. Lucas, no se venden dos pajarillos por un cuadrante, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que, no temas, de más estima a vosotros que muchos pajarillos. Lucas, y su hijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cuercos. Y deseaba llenar su vientre de los algorrobas que comían los cuercos. Más nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Trae la mejor vestidura, y vestídale, y ponle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y trae el becero grueso, y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Segundo Corintios, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, y el Dios de toda consolación. Efesios, Un cuerpo y un espíritu, como sos también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todos vosotros. Sed, pues, seguidores de Dios como hijos amados, aprobando lo que es agradable al Señor. Ahora leeré pasajes correlativos del texto de Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Padre, la vida eterna, la mente única, el principio divino, comúnmente llamado Dios. Niños, los pensamientos y representantes espirituales de la vida, la verdad, y el amor. Padre, madre, es el nombre para la viedad que indica su tierna relación con su creación espiritual. Como el apóstol lo expresó con aprobación, citando las palabras de un poeta clásico, porque el linaje suyo somos. En la ciencia, el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno, y lo puro constituyan su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es su fuente primitiva y última del ser. Dios es su padre y la vida es la ley de su ser. En esta ciencia, descubrimos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Vemos que el hombre nunca ha perdido su estado espiritual y su eterna armonía. Jesús no reconoció ningún vínculo con la carne. Dijo, no llames padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Otra vez preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? dando a entender que lo son aquellos que hacen la voluntad de su padre. No tenemos ningún registro de que llamara a hombre alguno por el nombre de padre. Reconocía al espíritu, Dios, como el único creador y por tanto el padre de todos. Todas las cosas son creadas espiritualmente. La mente, no la materia, es la creadora. El amor, el principio divino, es el padre y la madre del universo, incluyendo el hombre. El eterno yo soy no está restringido ni comprimido dentro de los límites estrechos de la humanidad física, ni puede ser él comprendido correctamente por medio de conceptos mortales. La forma precisa de Dios debe ser de poca importancia en comparación con la pregunta sublime, ¿Qué es la mente infinita o el amor divino? ¿Quién es el que exige nuestra obediencia? Aquel que, en el lenguaje de las escrituras, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿Qué haces? La ciencia revela la infinitud y la paternidad y maternidad del amor. La capacidad humana es lenta para discernir y comprender la creación de Dios y el poder y la presencia divinos que la acompañan, demostrando su origen espiritual. Los mortales jamás pueden conocer lo infinito, hasta que no se despojan del viejo hombre y alcanzan la imagen y semejanza espirituales. ¿Qué puede sondar la infinitud? ¿Cómo hemos de declarar a Dios hasta que, en el lenguaje del apóstol, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plentitud de Cristo? Dios no es influenciado por el hombre. El oído divino no es un nervio auditivo. Es la mente que todo lo oye y todo lo sabe. Para quien cada necesidad del hombre es siempre conocida y por quien será satisfecha. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así habló Jesús. El aposento simboliza el santuario del espíritu, cuya puerta se cierra al sentido pecaminoso, mas deja entrar la verdad, la vida y el amor. Cerrada para el error, está abierta para la verdad y vice versa. El padre en secreto es invisible a los sentidos físicos, pero él sabe todas las cosas y recompensa según los motivos, no según el discurso. Solo hay una atracción real, la del espíritu. La aguja que apunta hacia el polo simboliza este poder que todo lo abarca o la atracción de Dios, la mente divina. Si se perdieran la gravitación y la atracción espiritual del hombre hacia el padre único en quien vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, y si el hombre fuera gobernado por la corporalidad en vez de por el principio divino, por el cuerpo en vez de por el alma, el hombre sería aniquilado. Dios es el creador del hombre y al permanecer perfecto el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina, entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios. Y por consiguiente, un tiempo en que la deidad estuvo inexpresada, es decir, sin entidad. Si el hombre ha perdido la perfección, entonces ha perdido su principio perfecto, la mente divina. Si el hombre alguna vez existió sin este principio perfecto o mente, entonces la existencia del hombre fue un hito. Todo lo que indica la caída del hombre o lo opuesto de Dios o la ausencia de Dios es el sueño Adán que no es ni mente ni hombre pues no fue engendrado por el Padre. Puesto que el hombre jamás nace y jamás muere, le sería imposible bajo el gobierno de Dios en la ciencia eterna caer de su estado elevado. Los dolorosas experiencias de la creencia en la supuesta vida de la materia así como nuestros desengaños e incesantes angustias nos hacen volver cual niños cansados a los brazos del amor divino. Entonces empezamos a conocer la vida en la ciencia divina. La disposición de llegar a ser como un niño y dejar lo viejo por lo nuevo torna el pensamiento receptivo a la idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del camino y el regocijo al verlas desaparecer esta es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación del sentido y del yo es una prueba de progreso. Bien aventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Con un único padre o sea Dios todo en la familia humana serían hermanos y con un únicamente y siendo esa Dios o el bien la hermandad del hombre consistiría en amor y verdad y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina. Las relaciones de Dios y el hombre el principio divino y la idea son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ninguna interrupción de la armonía ni retorno a ella sino que mantiene que el orden divino o la ley espiritual en el cual Dios y todo lo que él crea son perfectos y eternos ha permanecido inalterada en su historia eterna. ¡Gracias!